Tengo que arrancar La de mi alma y mi corazón Tengo que olvidar que ella me amaba No se dan cuenta que sufro sin compasión Porque ya no tengo su mirada Es verdad la fui adorando cada día más Pero es que ella no quiere ni verme La fui descuidando un poco me descarrilé Con algunas flores llego a verme Pero sé muy bien que sin ella no aguantaré Poco a poco siento que me muero Si te perdonara juro la compensaré Dándole todo mi amor sincero La quiero Pero ya no hay tiempo de arrepentirme lo sé Yo mismo me ladré en mi destino Sin pensarlo con sus ilusiones yo jugué Y me quedé solo en el camino Se nubla mi cielo sin su amor me moriré Poco a poco se deshace mi alma Si ella comprendiera que muero en mi soledad Que mi pena ya no tiene calma Si ella me quisiera Si ella me quisiera juro que podría ser Para su vida el hombre modelo Siento que mi mundo se derrumba si no está Sin su amor ya no tengo consuelo La quiero La quiero La quiero Gracias.